El objeto misional del programa es llegar a aquellos sitios donde el mercado no llega. Dos de los proyectos más importantes que estamos desplegando son el proyecto nacional de fibra óptica y el proyecto de puntos biodigital. En los municipios a los cuales llegaremos con fibra estamos desplegando un proyecto complementario, el proyecto de los puntos biodigital. Los puntos biodigital son un espacio tecnológico, moderno, amplio, que adicionalmente cumple con una función social indispensable y es el de la equidad. Todo el mundo puede entrar a los puntos biodigital. En cada uno de estos puntos tendremos stands de gobierno en línea para simplificar la relación de los ciudadanos con el Estado. Adicionalmente tendremos zonas para que los niños jueguen y se diviertan. El proyecto de puntos biodigital cuenta con una ficha del orden de inversión de 80.000 millones de pesos para el 2012 y una ficha de 39.000 millones de pesos ejecutados el año pasado. Nuestro foco está en Stratos 1, 2 y 3. ¡Adiós vive digital!